Empezamos en Pakistán, que hoy enfrenta uno de los peores ataques terroristas de este año. Por lo menos 69 víctimas mortales y un centenar de heridos dejó una explosión causada por un suicida en la entrada de un hospital. Un grupo integrista local relacionado con los talibanes se atribuyó la acción. Esta es la provincia de Baluchistán, en la frontera con Afganistán. Un lugar considerado estratégico por el ejército y permeado por la influencia talibán. Ahí, en un hospital de Cueta, tuvo lugar la emboscada, porque así fue dispuesta. Primero, un asesinato, el de un conocido y respetado abogado que resultó ser en realidad una carnada. Por lo menos 200 personas se congregaban en las afueras de la sala de urgencias para protestar por el crimen, cuando un suicida detonó casi 8 kilos de explosivos en el lugar. Cuando el presidente de nuestra asociación de abogados fue asesinado, vinimos al hospital. Ya nos estábamos marchando después de la autopsia y los medios estaban entrevistando a algunos de los abogados cuando se oyó la explosión. Durante muchos minutos todo quedó oscuro y luego escuchamos disparos. El grupo Jamad Ul Arar, considerado una facción de los talibanes pakistaníes, asumió la responsabilidad por el ataque. Son los mismos autores del atentado en un parque de La Jor, durante la celebración de la Pascua Cristiana en marzo, que causó 73 muertos. Y amenazaron con más hasta que se imponga un sistema islámico.